... Buenas tardes, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. En breve el boletín del Ministerio de Salud Pública, algunas de las disposiciones en una resolución que declara la emergencia sanitaria, pero además, robo millonario en la Junta Electoral de Santiago, desconocidos, robaron mucho dinero que se utilizaría en la Junta Electoral de Santiago para las elecciones del próximo domingo. Conversamos con el presidente de esta Junta, el general Dupré, el fiscal titular, algunos de los delegados. Recuerda que la semana pasada, nosotros hablábamos de que en la Junta Electoral de Santiago se habían robado unos cables, y durante un día no se ofrecieron servicios por esta situación. También, lo que dicen los abogados de la candidata diputada por el PRM de La Vega, Amaya Pilarte, sobre el caso de su esposo Miqui López, de sus hijos, etc., y esta situación que tiene a La Vega muy caliente. Un hombre fue acusado de quitarle la vida a una joven en la Romana, mientras que conversamos con el señor que resultó herido ayer, cuando intentó evitar que un hombre le quitara la vida a su expareja, y este, el victimario, luego se quitó la vida en un hecho ocurrido en esta ciudad de Santiago. Sobre lo que ocurre en la cárcel preventiva de San Pedro de Macorís, y el traslado de los presos preventivos, le damos seguimiento luego del reporte de lo que ha ocurrido en las últimas horas. También los accidentes, al menos dos en la autopista Duarte, uno con saldo lamentable. Vamos a la pausa, en breve entramos en materia. Si estás en una de tus actividades diarias, y te llega un dolor muscular inesperado, causado por el estrés, o una lesión, esfuerzo físico, o tensión, tenemos la solución. Toma Diclonova B, porque Diclonova B te ofrece en poco tiempo un rápido alivio muscular, llegando al área afectada, para calmar ese incómodo dolor. Con Diclonova B, el dolor no te detendrá, porque Diclonova B es la que te quita el dolor de una vez. Disponible en todas las farmacias. Inmobiliaria Arnulfo Gutiérrez, pone a tu disposición amplios terrenos y hermosos residenciales en sus proyectos Urbanización Deluxe Doña Isabel G, y Urbanización Quintas de Gurabo. Aprovecha los buenos precios para que realices una excelente inversión. No pierdas tiempo, y elige el mejor espacio para vivir. Adquiere tu solar o vivienda, con el prestigio y la garantía de la inmobiliaria Arnulfo Gutiérrez. Llama ahora, 809-736-7474-7474. Inmobiliaria Arnulfo Gutiérrez. La vida nos ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa, es la orden. Seis pies de distancia entre unos y otros. Guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar. Pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol. Pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Pueden pedirnos estar a kilómetros de distancia. Aún así, desde cada hogar y con cada taza, seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí. Pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. La tierra, eso que todos tenemos en común, nos está hablando y debemos escuchar. Nos dice que aunque hay momentos que parecen difíciles, es entonces que tenemos la oportunidad de demostrar de qué estamos hechos. Estamos hechos para mejorar cada día. Para aprender de nuestros errores y corregirlos. Con trabajo duro. Sin olvidar nunca a los demás. Porque ahora más que nunca te das cuenta que era todo lo que necesitabas. Ocho Afinauto. Préstamos sobre vehículo. 809-576-9898. Abiertos en horario normal de oficina. Óptica Oviedo te ayuda en tiempos de crisis. Todos los martes al comprar la montura, obtienes los cristales gratis. Y los jueves al adquirir los cristales, la montura es completamente gratis. Visítanos y aprovecha nuestras grandes ofertas. Recuerda traer tu mascarilla y mantener el distanciamiento social. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales como Óptica Oviedo. Óptica Oviedo. Más que óptica. Algunas condiciones aplican. Cada vez que eliges productos rica, estás colaborando con el desarrollo comunitario. También apoyas a sectores como la ganadería. Contribuyes con el fomento a la educación. Al acceso a programas de salud en todo el país. A preservar nuestro medio ambiente, así como a la cultura y el deporte. De esta manera, juntos, hacemos una vida más rica para todos. Dímelo. Papá, ¿y qué es lo que hay con las votaciones? Normalito, manito. Te van a dar tres boletas. Entonces tú agarras la primera boleta, la presidencial, y le haces una marquita a la carita que a ti te gusta. Una marquita. Luego agarras la segunda boleta, la de los senadores, y le haces una marquita a la carita que a ti te gusta. Y luego la tercera boleta, la de los diputados, y le haces una marquita a la carita que a ti te gusta. Óyeme, ¿y nada más un diputado? Un solo diputado. Ah, pero yo le llegué. Es una carita en cada boleta. Y ya. Es un cachú. Y te ponen la macarilla para que pueda entrar hoy. Junta Central, elección. Bien, este es el boletín de hoy del Ministerio de Salud Pública. Procesadas 2.711 pruebas PCR para este boletín. Casos confirmados, 32.568 casos nuevos, 752 defunciones, 747, 14 para este boletín. Y recuperados, 17.580 son los datos del boletín de hoy del Ministerio de Salud Pública sobre el COVID-19. La semana pasada, en el programa de radio, comenzamos a recibir denuncias de personas que se encontraban en una fila, en la Junta Electoral de Santiago, temprano, antes de las 7 de la mañana, y nos decían que se les había dicho que no podrían ofrecerle servicio ese día, porque había un problema. Cuando uno de nuestros muchachos, Francisco Reynoso, llegó al lugar, le dijeron que era que se habían robado unos cables. En el interín, una fuente nos dijo que la seguridad de la Junta Electoral de Santiago debía ser reforzada, incrementada, a raíz de un robo de cables eléctricos y de datos. En el día de hoy, otra vez temprano, nos dijeron que habían robado en la Junta Electoral de Santiago, pero, en esta ocasión, robaron mucho dinero. El presidente de la Junta Electoral de Santiago, Jaime Tomás, en rueda de prensa, más temprano, dijo lo siguiente. En la madrugada de hoy, suponemos, ocurrió un sabotaje. Entendemos nosotros que fue un intento de sabotear el proceso con el robo de dinero que estaba destinado para los miembros de los colegios electorales. Se está haciendo la debida investigación. Ya la Junta Central Electoral está enviando para reponer los robados. Aquí ustedes ven que están el general de la policía, que es también general de la policía electoral, en el municipio de Santiago. Están haciendo las indagaciones, conjuntamente con el magistrado, el jurador fiscal. Están los jueces titulares que me acompañan, la secretaria de la Junta, que es la administradora. Y se están haciendo el levantamiento del lugar para determinar cuántas fueron las personas y de dónde procedían esas personas. Porque, al parecer, violentaron alguna puerta una puerta que da a la parte exterior del edificio. Todavía no tenemos el monte exacto de los robados. ¿Qué interfiere este robo? ¿En qué interfiere el proceso de las emisiones? No, en nada, absolutamente nada, porque ese dinero es para pagarlo sábado y domingo y la Junta ya va a enviarlo en el día de hoy. O sea que no hay ninguna interferencia. Todo el proceso continúa normal. Luego hablaron el general Dipré, director del Comando Ciudad Central de la Policía, con asiento en esta ciudad de Santiago, y el fiscal titular de la provincia, el licenciado Francisco Núñez. Tal y como tú dices, estamos en el proceso de investigación de la ICES, haciendo los levantamientos con la policía científica. Y después, a través del Departamento de Relaciones Públicas, poderle emitir una opinión. Estamos haciendo los levantamientos y en espera de nosotros terminar, al final los levantamientos, y recibir la denuncia para poderle darles lo cual menor. ¿Hay detenido? ¿Hay detenido? ¿Hay detenido? ¿No había vigilancia? Por supuesto que hay vigilancia. Y se reforzó también la Junta. ¿Y Cámara se contó? ¿Hay algún apresado? Estamos en el proceso. Estamos haciendo los levantamientos, se están entrevistando algunas de otras personas. Hay que esperar no adelantarse al acontecimiento en virtud de que la naturaleza no da azar. Es todo un proceso. El policía electoral está preso, porque son agentes que custodiaban la cosa. Están detenidos para fines de investigación. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas han entrado? ¿Cuántas? ¿Qué usted piensa de todo esto? Nosotros garantizamos que vamos a dar con los autores, se está haciendo el levantamiento. O sea, cuando ocurre un hecho, lo primero que hay que hacer es el levantamiento de la escena del hecho. De las investigaciones, ustedes saben que es secreto, porque lo que necesitamos, va a dar con los autores. Pero felizmente, esto no va a entorpecer nada, porque solamente lo que se trajeron fue el dinero, como lo llamó el señor Jaime, de pagarle a los jóvenes que trabajan. No se ha hablado de una cifra. Usted escuchó a Gémeto Más decir que todavía no tienen la cifra, pero extraoficialmente se nos ha dicho que al menos se robaron 30 millones de pesos. El doctor Cantizano, que también es miembro de esta Junta Electoral, luego conversó con nosotros. ¿La situación que se ha dado aquí en la Junta? La situación que se ha dado en la Junta está en investigación, es un proceso que ha habido, un atentado, con la situación de algún dinero, pero eso no detiene el proceso electoral. Seguimos trabajando algo a menos para que a las 7 de la mañana todos los ciudadanos de este municipio, igual que todo el país, puedan ir a ejercer el libre, libérrimo, derecho de poder seleccionar los diputados, senadores y presidentes de la Junta Electoral. ¿Desde cuándo ya se van a repartir la valija? Las valijas comenzarán y todos los kits electorales a partir del jueves estarán colocados en cada recinto electoral y el sábado a las 10 de la mañana todos los presidentes y secretarios de colegios van a revisar el contenido de cada kit para certificar y evidenciar que no queda nada por estar dentro. El protocolo de la Junta, ¿cuál sería en este domingo 5? El protocolo habrá un personal destinado a los fines de mantener al ciudadano a una distancia prudente de unos dos metros, de poder indicarle y si no tienen, suplirle la mascarilla, de utilizar la desinfección de las manos, así como también la desinfección de la cédula y del lápiz de votación a los fines de que no haya ningún tipo de problema de contaminación en ninguno de los colegios electorales que van a funcionar. Lamenta mucho esto, lo que ha sucedido. Usted sabe que hace dos semanas también un cable se fueron sustraídos aquí en la Junta. Son situaciones que se presentan, pero son situaciones que también nos animan a seguir trabajando más. Tenemos un desafío, esto es parte de la democracia y nosotros tenemos que defender la democracia por encima de todo lo que pueda pasar. ¿Van a doblegar la seguridad aquí en la Junta? Definitivamente en eso están, está con nosotros el general encargado de la policía electoral, así como también el general jefe de la policía del Comando Norte, como el de la segunda brigada, están en investigación, de lo cual no debo referir porque no conozco el proceso investigativo, pero yo sí sé que vamos a llegar a una conclusión. Gracias. También conversamos con al menos dos delegados de partidos políticos ante la Junta Electoral de Santiago sobre este robo. Mi nombre es Juan Reyes, soy delegado técnico ante la Junta Electoral aquí en Santiago y quiero informarle que a pesar de lo que ha acontecido en estas últimas horas, quiero indicarle a la ciudadanía que bajo ninguna circunstancia vayan a dudar que no hay elecciones. Lo que aquí ha pasado para nosotros es transparente. Las elecciones se van a celebrar el día 5, el domingo, pase lo que pase. Un robo que robaron la logística para el asunto desde el domingo, pero eso no nos va a impedir a nosotros de que las elecciones no se celebren el domingo. Estamos preparados para todo eso, solamente según la información que dio el presidente de la Junta Municipal de aquí en Santiago, Jaime Tomás, es que se han atraviado la logística, el dinero, que una inclusivamente eso fue lo que dijo, y entonces preparados para las elecciones. Irresponsabilidad de quienes administran la Junta, descuido, cuando tú te estás manejando con un personal que quizás no tiene toda la honestidad, esos valores, porque esos son unos valores que tú puedes pasar hambre y no hacer lo mal hecho, ¿verdad? Tú tienes que saber que debes ser un poquito más cuidadoso, tú tienes empleados con sueldos de miseria que tienen tentaciones, y a eso yo le llamo descuido, descuido a la administración. Ahora a la espera del informe oficial de la cantidad que se robaron, entre otras cosas. Por cierto, vamos a ver esto, el técnico de Claro, usted recuerda, el empleado de Claro que fue acusado de... El empleado de Claro que fue acusado de sabotaje en las suspendidas elecciones municipales, se querelló hoy contra fiscales, pide una indemnización de 50 millones de pesos, Manuel Antonio Regalado, el empleado de Claro, aquel que vincularon al supuesto sabotaje. Fue a la Procuraduría, se creyó formalmente contra cuatro fiscales que actuaron en la investigación en su contra y quiere por indemnización, por ese concepto, 50 millones de pesos. Y sobre el caso de La Vega, uno de los abogados, Amado Gómez, abogado de la candidata diputada del PRM, Amalia Pilarte, el caso de su esposo, Miki López, y esto dijo el abogado. Con motivo al allanamiento practicado a la residencia de la candidata del Partido Revolucionario Moderno, la doctora Amalia Pilarte de López y su esposo, tenemos a bien exponerle a La Vega y al país lo siguiente. Primero, que resulta sospechoso que a raíz de una investigación supuestamente realizada por la Fiscalía de La Vega el pasado año, según esa investigación, la fiscal establece que Miguel Arturo López Florencio, esposo de la candidata a diputada, realizó una compra según ella de manera ilícita y en el año 2002 a una persona que estaba siendo investigada en el año 2002, o sea, hace 18 años y esa compra luego fue transferida ante la jurisdicción inmobiliaria de la ciudad de La Vega y vendida por nuestro representado Miguel Arturo López Florencio de manera tal que no era ilícita sino lícita la compra. Todo eso obedece a que la doctora Amalia Pilarte de López se encuentra ahora mismo como una segura diputada por el Partido Revolucionario Moderno, así lo establece en casi todas las encuestas donde ella está dentro de las mejores valoradas. Entendemos que esta retaliación ejercida tanto en contra de la candidata a diputado como de su esposo y su familia lo han convertido en perseguidos políticos, son presos políticos del gobierno. Muchas gracias a Miguel Valdés por este reporte desde La Vega, vamos a la pausa, en breve más noticias. Un año más es una oportunidad para renovarnos, para dar gracias por lo bello de la vida, por todo lo que nos une, y para brindar por los nuevos comienzos. En nuestros 55 cumpleaños traemos cada semana las mejores ofertas del año y una promo en la que 60 participantes podrán ganar 20 mil pesos en bonos de compra. Para más información entra a tiendalasirena.com barra aniversario. Sirena, más de una emoción. Conéctate de nuevo. Esta es la fibra de todos los dominicanos. Altiz, hechos de vida, hechos de vida. ¿Cómo vamos a proteger tu salud y tu voto este 5 de julio? Primero, todos deberán desinfectar sus manos con alcohol o gel antibacterial. Los miembros del colegio electoral contarán con un kit desinfectante. Los electores entrarán uno por uno utilizando mascarillas a una distancia de dos metros. Las cédulas y marcadores serán desinfectados con cada votante. Por último, todos se retirarán a sus hogares para evitar aglomeraciones. Con estas medidas, protegemos tu salud y la de nuestra democracia. Junta Central Electoral. Soy la profesora Hilda Melisgras. Trabajo desde 1995 en el ICA y he formado una gran cantidad de alumnos de mucho talento. Soy egresada del ICA. Actualmente me desempeño como profesora de ballet y me siento muy orgullosa de pertenecer a esta gran familia. Soy Radamés Minier, profesor de pintura en el ICA desde su fundación y cada día me enamoro más de este proyecto. El Instituto de Cultura y Arte te invita a que vengas a participar del deleite espiritual y del aprendizaje de las bellas artes juntos como una extensa familia. Así construiremos una patria mejor y saneada. Te esperamos. La tendencia del mundo va hacia la solución de energía solar. Grandes empresas y residencias en todos los niveles ya están experimentando importantes ahorros económicos. Han aprovechado la ley de energía y las facilidades de financiamiento con la garantía de tu proyecto de paneles solares. Con la asesoría de LH Internacional puedes producir tu propia energía y dejar de pagar lo que el sol te da gratis. Ponemos a tu disposición la experiencia de un personal técnico cualificado internacionalmente. LH Internacional es una empresa confiable que da la cara por sus productos desde 1989. LH Internacional máxima calidad mejores precios. ¿Crees que ahorrar es difícil? Ocurre que algunos ahorran pero lo gastan en la primera necesidad. Tienen que comenzar una, otra y otra vez y terminan abandonando. Es que ahorrar es un hábito que necesita propósito. Ponle nombre desde antes de abrir una cuenta de ahorros y aplica disciplina para mantenerte en camino. Mensaje de Coopsano aliada a tu éxito. Si estás en una de tus actividades diarias y te llega un dolor muscular inesperado causado por el estrés o una lesión esfuerzo físico o tensión tenemos la solución. Toma Diclonova B porque Diclonova B te ofrece en poco tiempo un rápido alivio muscular llegando al área afectada para calmar ese incómodo dolor. Con Diclonova B el dolor no te detendrá porque Diclonova B es la que te quita el dolor de una vez. Disponible en todas las farmacias. Vamos a la romana hecho lamentable acusan a un joven de quitarle la vida a una joven a una dama en una comunidad de esa provincia y Manuel Peralta nos tiene los detalles. Adelante Manuel. Así es, saludos muchas gracias en esta ocasión nos encontramos en Batey 18 perteneciente al municipio de Guaymate donde las autoridades de esta provincia de la romana están realizando el levantamiento de la joven Vanessa Elizabeth Paula de 30 años de edad quien apareció sin vida en estos cañaverales. Hemos concluido en este momento el levantamiento de Vanessa Elizabeth Paula una femenina de 30 años de edad quien en la madrugada de hoy resultó muerta por traumas con queso severo de cráneo fractura frontotemporal derecha lo que produce una muerte cerebral es la causa de muerte de esta señora su cadáver será enviado al Instituto de Ciencias Forenses por disposición del Ministerio Público para los fines de confirmar realmente el diagnóstico que nosotros hemos emitido ahora en la tarde de hoy De su lado los familiares de la hoyo CISA o mejor conocida como Vanessa pues han señalado el autor de esta muerte aparentemente apodado Cara de Bloch Este joven que le dicen Cara de Bloch la mató no sé cómo pasó todo pero ella salió ayer como a las 5 de la tarde y hoy miren cómo ella está ahí tirada en el suelo La casa en mi casa sentado es un infeliz para hacerle eso a mi hija Nunca tuvieron problemas No él fue allá con el hermano de ella a mi casa en su motor ¿por qué me le hace eso a mi hija? Y fue apresado por los agentes policiales horas más tarde y se encuentra detenido en el cuartel general para los fines correspondientes De nuestra parte es todo en cuanto a esta información directamente desde la provincia de La Romana en un reporte especial para José Gutiérrez en CDN Manuel Peralta Muchas gracias Manuel seguimos en el este en San Pedro de Macorís con Abel Quesada que le da seguimiento a la situación de los presos preventivos adelante Abel Le damos seguimiento a los casos que se han registrado en la preventiva de esta ciudad de San Pedro de Macorís con ellos este fin de semana específicamente el sábado fueron trasladados algunos presuntos probos los cuales entre ellos fue identificado el mayor a quien le dicen la rata por lo tanto nos interesamos en conversar con la fiscal titular y Dalia Antonia Jiménez quien nos explica los datos y nombre de estos presos trasladados según familiares de los presos estaba golpeando algunos presos ahí dentro y pudimos sacarlo de ahí a su centro donde correspondía se había tardado un poco su traslado porque los centros para poder recibir los presos hay que hacerle previamente la prueba del COVID y el sábado con la ayuda de la provincial de salud el doctor Vázquez logramos hacerle la prueba y llevarlo a sus respectivos centros se pudo determinar que habían dos personas más aparte del Jaime de la Cruz alia la rata también se encontraba Jonathan Manzueta Silvestre y Juan Antonio James Maldonado mientras que este fin de semana estaba pautada la visita del doctor Cruz Jiminean para traer algunas pruebas rápidas a la preventiva y con ellos hablamos con la fiscal titular habíamos trasladado a los fines de verificar precisamente las situaciones que se estaban presentando en la preventiva y ese día justamente pues estaba aquí el doctor Cruz Jiminean nosotros desconocíamos el horario en que él venía para esta provincia y pues luego que él se retiró no tuvimos la oportunidad de conversar el doctor es una persona querida y respetable donde quiera que él se presenta es decir que en ningún momento yo no iba a querer tener contacto con él al contrario luego de que él se marchó tuvimos conversación y nos pusimos de acuerdo para él venir aquí a donar algunas pruebas hasta el momento es toda la información que tengo desde San Pedro de Macorís Sultana del Este en cámara Román Quesada reportó Abel Quesada Abel también habló con el padre de uno de los presos preventivos habla sobre la situación de su hijo la preventiva también habla del abogado de este caso bueno sacaron el rata y cosas la cosa estaba cambiando gracias a ustedes que ha estado cambiando se han puesto para eso yo tengo el hijo mío ahí estaba preso yo le hice una revisión y todavía no la han fijado y cosas ¿y ahora está cabral? ¿él no ha recibido maltrato? bueno sí ahí él ha peleado porque tú sabes que ahí tenía unos linguetes dándole durísimo entonces usted confirma que ha visto unos cambios positivos después que sacaron los presuntos probos bueno ellos están como un chismas están como un chismas más controlado sí más abrilora fría sí no en cierto aspecto la fiscal está tocando bien ahora yo lo que le solto a ella es que esto no quede impune porque lamentablemente hay unos cuantos presos que murieron que no fue de ningún tipo de enfermedad sino de los golpes que le dieron ahí en la preventiva y eso inclusive yo tengo un expediente de uno ahí que lo mataron a palo ahí y Rancico de la Cruz y eso no se ha investigado porque ni siquiera la necro se la han hecho tiene dos meses ya que falleció a golpe también Abel habló con el director del centro de corrección rehabilitación el 11 y le dice la cantidad de presos en ese centro bien licenciado Joan Ramírez director del CSR11 San Pedro de Macorí gracias al señor hemos mantenido el centro en una estabilidad tremenda los internos han acogido el centro como su casa y verdaderamente estamos bien de que ellos estén tranquilos y portándose en orden bien nosotros tenemos al momento 866 internos de lo cual lo hemos tratado de manejar con restricciones tanto de la entrada y salida de los internos los internos solamente salen de manera tal que sea una emergencia así me invito como el personal que releva cada cierto tiempo se le hace la prueba antes de y cuando tenemos que por urgencia sacar un interno hacia el hospital entonces lo aislamos para que no vaya a presentar cualquier síntoma y entonces contagiar a los demás internos la visita está restringida la visita si esa fue la primera fase que nosotros tomamos retringir la visita para que entonces no tomamos a la ligera esas restricciones que estaba dando el Ministerio de Salud muchas gracias Abel Quesada por este seguimiento desde San Pedro de Macorís Ponte Nitro navega a la máxima velocidad con Nitronet los nuevos planes de fibra óptica de Wintelecom llama al 809-203-1000 o visítanos en wind.com.do para más información Wintelecom comparte sin límites consuma el agua que consume mi familia consuma agua extra la mejor monitoreada constantemente con los sistemas de microbiología más avanzados contamos también con el monitoreo de los laboratorios externos purificada a través del sistema de microfiltración ósmosis inversa rayos ultravioleta y ozonización y el sistema automatizado para el lavado y llenado de botellones agua extra su opción a la hora de garantizar su salud si usted sufre estreñimiento su solución es tomar Checolax porque Checolax te ayudará con ese problema también a desintoxicarte y adelgazar ya que es 100% natural y efectivo con Checolax una toma diaria es suficiente luego de varias horas que lo utilice ya usted sabe listo así que en su casa nunca debe faltar Checolax búsquelo en su colmado favorito también en farmacias y supermercados en sus diferentes presentaciones y sabores Checolax fibra 100% natural la número 1 del mercado un producto integral es Checo cuidando tu salud fortaleza tiempo tus defensas con Sacagrip porque Sacagrip contiene ingredientes 100% naturales que fortalecen el sistema inmune y nos protegen contra la gripe e influenza así que evitemos la gripe y otras enfermedades causadas por virus con Sacagrip Sacagrip el que te ayuda a sacar la gripe es un producto Rangel supermercado Don Lindo aprovecha los martes verdes con una gran variedad de vegetales miércoles rojo tienen el especial de embutidos y los huevos de carne a los mejores precios también tienen su panadería fabricando la famosa telera Don Lindo calidad para el consumidor carretera Duarte tramo Santiago Lisey teléfono 809 736 1993 ahora vamos a San Francisco de Macorís con el reporte de Máximo Peralta el fiscal Jan Alexander nos habla sobre la muerte de un hombre en una fritura a manos de un menor en las Guaranas murió mientras recibía atenciones médicas en el hospital de las Guaranas magistrado con relación a la muerte de una persona allí a Canza en el municipio de Macorís específicamente en el municipio de las Guaranas dos personas juveniles uno menor de edad Brian Peguero todos con una estocada en el tora falleciendo en el hospital punto de las Guaranas los cuales luego trabajaban juntos el negocio denominado Cabo Sazón que venden frituras y cosas así por el estilo ya está detenido tenemos todas las situaciones del lugar correspondiente levantamiento de cadáver la autopsia que se le está haciendo y en la próxima sogra pues será llevado a la unidad de fiscalía de niños, niñas y adolescentes donde corresponde ya darle curso para la medida de cohesión ¿Qué nombre es el licenciado? Oscar Alexander Osorio El padrastro del joven señalado por la muerte dice que fue en defensa propia No, usted es el padrastro del joven que está acusado de matar a otro ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué le dicen ustedes? Nosotros hoy soy en defensa propia y el muerto fue a buscar problemas con el trabajo fue como tres o cuatro veces a buscar problemas con el hijo no quería problemas en caso el muerto le dio dos pedras y ahí pues los que agarran muerto los francaron por ahí y yo con los mexicanos y yo y él fue defenderse en defensa propia él dijo pero tú no sentes en mente que le la hicieron fue a lo loco que le tiró así para defenderse en defensa propia ¿Ellos se conocían? Sí, yo conocía porque trabajaba con el conjunto lo que pasa que le hubieran sacado de trabajo ok no el patrón de esa de todos los que ellos no habían tenido problemas nunca ¿Dónde trabajaban? de la cabezza ok ¿en qué lugar de San Francisco ocurrió esto? ¿en qué parte de la ciudad? ¿en la guarda? ¿qué peda usted entonces que ocurra ahora? luego los familiares del joven asesinado explican lo que según ellos ocurrió y reclaman justicia explícanos primero ¿y qué fue lo que ocurrió? él estaban ellos trabajan juntos entonces él le dijo a él que majara unos fritos entonces él le dice que esos fritos no le tocaban a él majar lo que lo majara a él entonces ahí se bajaron a discutir se dieron para de trompar entonces el matador le tiró una piedra él le tiró otra y ahí se embujaron cuando ella lo agarró él se lo rebató de encima y le dio la puñalada esto fue lo que pasó ¿qué fue el nombre del fallecido? Ryan Peguero ¿qué piden ustedes como familia de... justicia que se haga justicia que era menor pero para él matarlo él no fue menor el que empezó a pelear fue el... el preso entonces en defensa propia yo supongo que es cuando el otro te está agrediendo primero incluso si ella si ella no actúa rápido es a ella que él le da también ¿cómo se llama el pariente de ustedes? Brian Peguero ¿ustedes esperan? justicia esperamos justicia él es menor pero que se le aplique el mayor peso de la ley aunque sea menor para... bueno tienen un código penal que se le aplique el mayor mayor la mayor pena que tenga para un menor eso es lo que esperan en nombre tuyo Rosando y Núñez muchas gracias muchas gracias Máximo me dice Ofelio Núñez otro incendio en San José de las Matas adelante Ofi gracias Gutiérrez tres fuegos le han originado lamentablemente aquí en la capital de la sierra en estos tres días consecutivos el de la mañana de hoy fue ubicado en el sector de Ojo de Agua muy próximo a la parte urbana de este municipio de San José de las Matas hubo este fuego comenzó desde temprano del día habían aquí mis compañeros trabajando en su labor de recoger la basura mientras que comenzó un pequeño humo y cuando la gente vinieron a ver ya esto se quemó radicalmente no pudieron salvarle nada aquí ok con relación a los bomberos los bomberos gracias a Dios acudieron vinieron y apagaron y derrumbaron todo lo que todavía estaba encendido ok y las personas que habitan este lugar se encuentran en los hogares de su madre gracias a Dios nada humano que alimentar solo todos sus aguares el fuego originado en esta vivienda redujo todo a cenizas el propietario de esta vivienda no fue localizado por nosotros pues en los momentos en que difundimos la información pues se encontraba buscando ayuda y buscando ser socorridos por los vecinos desde San José de las Matas capital de la sierra en cámara a mi jaques para José Gutiérrez en CDN ofinuyes con más noticias muchas gracias Ofelio mientras que nos dice Carlos Bueno en Dajabón hay preocupación porque han incrementado los casos de COVID-19 muchas gracias efectivamente tal y como ustedes acaban de adelantar continúan en aumentos los casos de coronavirus en esta provincia de Dajabón mientras existe gran preocupación las autoridades de salud pública dicen que realizan varios operativos para que los bancos y supermercados se mantenga lo que es el distanciamiento de igual manera el uso de los guantes y la mascarilla según lo dio a conocer el director provincial de salud pública el doctor Pecio Jiménez y otros comunitarios que fueron entrevistados por nosotros los cuales se sienten preocupados en torno a esta situación no siempre nosotros estamos orientando a la población decirle que mantengan su distanciamiento personal que usen su macarilla que no hagan grupo y si tienen algún tipo de síntoma sospechoso de coronavirus ir al hospital ir a la UNAM o por teléfono vienen aquí nosotros vamos a sus hogares y le hacemos una evaluación aquí si hay alguien que está infectado hay que separarlo y un lugar para distanciar a esa persona tenemos una preocupación grande 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 porque ya aquí está la cuarentena esto estaba tranquilo que no había no había casos y ahora después que están esto hay más de 30 de 30 o 40 casos estamos estamos corriendo un riesgo pero grande grande desde Dajabón en cámara Carla Bueno Tejada ha sido el reporte de Carlos Bueno Muy bien Carlos gracias vamos a la pausa La Tierra eso que todos tenemos en común nos está hablando y debemos escuchar nos dice que aunque hay momentos que parecen difíciles es entonces que tenemos la oportunidad de demostrar de que estamos hechos estamos hechos para mejorar cada día para aprender de nuestros errores y corregirlos con trabajo duro sin olvidar nunca a los demás porque ahora más que nunca te das cuenta que era todo lo que necesitabas 8 Afinaut préstamos sobre vehículos 809-576-9898 abiertos en horario normal de oficina ¿Crees que ahorrar es difícil? ocurre que algunos ahorran pero lo gastan en la primera necesidad tienen que comenzar una, otra y otra vez y terminan abandonando es que ahorrar es un hábito que necesita propósito ponle nombre desde antes de abrir una cuenta de ahorros y aplica disciplina para mantenerte en camino mensaje de Coopsano aliada a tu éxito hola José buen día dame 4 libras de arroz 3 libras de pollo una lata de habichuela y ensalada y recuerda lo más importante miche colax porque con checolax combato el estreñimiento después que lo tomo en varias horas ya sabes listo con checolax una toma diaria es suficiente porque es efectivo para ayudarme a eliminar el estreñimiento bajar de peso y desintoxicarme de forma natural por eso compro mi sobrecito para tomármelo todos los días busca tu sobrecito en tu colmado favorito disponible también en farmacias y supermercados en sus diferentes presentaciones y sabores checolax fibra 100% natural la número uno del mercado un producto de integrales checo cuidando tu salud y y y y y Este niño ignorado, invisible, tiene fantasías, sueños. Este niño necesita de ti. Presta atención y no lo ignores. Dona a través del Banco Caribe y ayúdalos a vivir con dignidad y a ejercer sus derechos junto a Acción Callejera. En Repuestos Norteños, hemos tomado las medidas de seguridad recomendadas para prevenir el COVID-19 y así mantener el cuidado de cada uno de nuestros empleados y clientes. Por eso, desde que abrimos nuestras puertas en esta nueva modalidad de vida, implementamos el control de temperatura y desinfección de manos para cada una de las personas que son parte de nuestro equipo de trabajo y para nuestros clientes, así como el uso obligatorio de mascarillas, también el distanciamiento social entre cada cliente, al igual que el distanciamiento entre nuestros empleados y clientes a la hora de ofrecerles uno de nuestros servicios. Así que visítanos, estamos abiertos los siete días de la semana, de lunes a sábado de nueve de la mañana a cinco treinta de la tarde y los domingos desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde. En la Avenida J. Armando Bermúdez, número cinco, Pueblo Nuevo Santiago, repuestos y accesorios norteños. Diferencia a la vista. Reporte de accidentes. Comenzamos con este. Nos dice Tony Sandoval. Se salvaron en Tablita. Ocurrió a las dos de la madrugada en Antillopalma. Viajaban dos jóvenes. Pedieron el control del conductor y miren hacia dónde se fueron. A la cuneta, gracias a Dios, se salvaron en Tablita. Fue en la madrugada de hoy. Nos dice Tony Sandoval. Robert Sánchez nos reportaba ayer sobre este accidente ocurrido en Santo Domingo Oeste, en el puente de la Avenida Circunvalación Sur, Jaina. Lo que pasa es que varios de los involucrados son oriundos de Monseñor Noel, sobre todo sonador, de donde es oriundo Robert Sánchez. Al lugar, estamos hablando de un accidente en donde murieron dos personas. Al menos tres resultaron heridas. Marino, ¿tú conocías a la persona que falleció en este accidente? Sí, sí, claro. Era compañero mío de deportivo. Era un muchacho mío. ¿Cómo te digo? Mucho gozo, mucho gozo. Lo que se ponía. Le gustaba ponerle mucha atención y mucho carácter. Era mucho gozo. ¿Dónde ocurrió ese accidente? Eso fue en el puente de Jaina. En el puente de Jaina. Estaba trabajando para FEDA. Y en el transcurso de venir para acá, para Cibao, ocurrió ese accidente en el puente de Jaina, específicamente. En la circunvalación sur. Y ahí fallecieron cuatro personas. Ok. ¿En el vehículo venían cuatro personas o cinco? Cinco. Hay una persona que está muy grave. El joven Carlos Joel Sánchez falleció hoy. Un joven talentoso de nuestro municipio. De aquí en el municipio fallecieron dos personas hasta ahora. Una joven y la persona que le mencioné al principio. Nuestro queridísimo amigo Joel, ocho. Me dicen que son cinco o doce personas fallecidas en este accidente. Se habla de cuatro. No tenemos el número específico. Ok. Pero aquí nosotros lo que estamos es, dando la última morada a este joven, como tenía al principio, un atleta, un hijo del pueblo, sobre todo un muchacho con muchos valores humanos. Ok. Estamos muy, muy tristes nosotros, aquí en el municipio de Perala. Dos muertos, tres heridos. Pero esta mañana, entonces, Robert Sánchez también nos hablaba de otro accidente con cinco personas involucradas en el puente Piedra Blanca, en la provincia de Monseñor Noel, en la autopista Duarte. Luego nos reportó Robert que una persona murió, del cual vamos a hablar en breve. Kelly Rosario, coordinador en la vega del 911, le da información a Robert sobre este accidente. ¿Qué fue lo que sucedió en este accidente? Un accidente. ¿Cuántas personas hay involucrado en este accidente? Cinco. ¿Cinco personas? Sí. ¿Pero no hay personas fallecidas, verdad? No. Ok. ¿El nombre es tuyo? Roberto Antonio Contreras. Ok. Gracias por esto. Entonces. Yo soy coordinador de la vega, pero veníamos detrás del vehículo que se volvó. ¿Ustedes presenciaron el accidente? Positivo. ¿Cuántas personas hay involucrado en este accidente? Cuatro. ¿Cuatro personas, verdad? O sea, ¿hasta ahora no hay personas fallecidas en este accidente? No, gracias a Dios no. Ok. ¿Cómo que se llama esto aquí? No conozco muy bien. ¿Piedra Blanca? Pero esta Piedra Blanca, un poco más adelante, creo que pertenece a la misma zona. Ok. ¿El nombre es suyo? Kelly Rosario. Ok. Gracias, Kelly. Entonces. Sin embargo, nos dice Robert que murió un joven, Jean-François Filomé Marcos, ciudadano haitiano. Murió luego en el centro de salud. En breve les voy a presentar una foto de este joven de su pasaporte en este accidente. En Moca también se registraron varios accidentes. En las últimas horas, nos reporta Limber de León, murió luego de un accidente el joven Willy Rafael Bencosme Rodríguez. Conducía su motocicleta en la carretera Moca-Cutupú-La Vega. Chocó de frente con otra motocicleta de un nacional haitiano. Vamos a escuchar lo que dicen los familiares de Willy. Estamos con una persona de frente. Eso es lo único que se llama. ¿En qué andaba él? No lo soy. Al parecer, venían del río y chocó de frente con otra persona. Según me dicen también, la otra persona murió. Él andaba en un motor, dicen. Sí, en su propio motor. ¿Y chocaron dos motores? De frente, chocó con otra persona en la carretera de Moca-La Vega. ¿A qué ocurrió ese accidente? Fue en la noche. Aproximadamente como un oso de las nueve. Muy querida, muy querida, muy querida, muy alegría, muy alegre. Estaba tan contento con eso. Sí, vamos a dejarlo ahí porque las escenas que siguen son muy desgarradoras. El otro joven murió, el de la otra motocicleta también. También murió en un accidente el joven de 21 años, Dauri Alexander Rivas Hernández. Conducía a su pasola en quebrada onda moca. Se encontró con el conductor de un vehículo que supuestamente estaba dando la reversa de su vehículo y abrió una puerta. Se estrelló. La madre y la abuela y otros familiares también se refieren a este caso de este otro accidente. Sí, salió a comprarle una leche a la niña y venía, ya venía a la casa a traer, a traerle la leche a la niña que también vive cerca de aquí. Y según yo escuché, el señor iba dando reversa y ahí mismo abrió la puerta cuando él chocó contra la puerta del carro. Y supuestamente no le sé decir si seguro o no, sino que cogió y lo llevó al médico. Pero cuando él lo llevó, yo salí también y todavía estaba vivo. Cuando yo salí, le dije, mi hijo, ¿con quién tú andabas? Y me dijo, mami, solo, andaba comprándole la leche a la niña. Me dijo, mami, qué desesperación tengo yo, qué dolor, le dolió el pecho. El señor dando reversa, abrió la puerta. Dando reversa, abrió la puerta y... Y él se estrelló. Y en otro accidente en Moca, Juan Lopito, dos motores chocaron de frente y un vehículo que pasaba alcanzó a uno de los motociclistas. El ciudadano haitiano que conducía una de las motocicletas dice que se le explotó una goma a su motocicleta y perdió el control. Estaba bajando, él viene subido, pero estaba duro. Pero si yo era duro también, estaba más peor. Pero él viene duro y se mete a la noche, y me te vea como... Pero yo no hice caída, yo no vea ahí. Y se pasó una guagua, casi pasa arriba de mí en la guagua. Y vamos a ver la foto del ciudadano haitiano que murió en el accidente de la autopista Duarte que le mostré ahora. Jean-François Filomé Marco. Esa es la foto de su pasaporte. Es la información que nos ofrece Robert Sánchez. El pasado domingo 21 ocurrió un accidente frente a Ipiza, aquí en Santiago. Murió el joven Willy Vare de 38 años. Iba en una motocicleta y se le atravesó un individuo que iba en una jipeta. Y los familiares llevaron a cabo una vigilia porque están exigiendo justicia. Quiero que sepan las autoridades de la República Dominicana que este caso no se va a quedar así bajo ninguna circunstancia. Ya que yo soy el encargado de que, o sea, yo he estado dando falta para la justicia. Y ellos lo que me dijeron fue que no se podía dictar medidas de cohesión porque los jueces no estaban trabajando. Soltaron a la persona que atropelló a nuestro hermano al día siguiente. El vehículo también se lo entregaron. Y se lo llevaron a un lugar a esconderlo. No solo a todos lo tenemos. Le hacemos un llamado, tanto al procurador como al presidente, y a todos los órganos encargados de hacer justicia en este país, de que se haga justicia porque una persona, como le comentó usted hecho, no puede estar en las calles. Y no solo porque mató a nuestro hermano, sino que no atropiara a otras personas, ya que esa persona se encontraba bajo el efecto del alcohol. Y queremos que esa persona pague por ese daño tan grande que ha cometido. Ha dejado una familia llena de dolor y cinco niños en orfandad. Así que le pedimos a todas las entidades encargadas de hacer justicia en este país, que tomen cargos en relación. Esa es la solicitud que hacen los familiares de este joven. Las actividades diarias que realizamos nos traen retos que debemos superar, retos que por su intensidad nos pueden causar dolores musculares, y ya sea por una lesión, esfuerzo físico, estrés o tensión. La solución a cualquiera de estas molestias es tomar Diclonova B, porque Diclonova B le ofrece en poco tiempo un rápido alivio muscular llegando al área afectada para calmar esos incómodos dolores. Con Diclonova B el dolor no te detendrá porque de que funciona, funciona. Diclonova B es la que te ayuda a aliviar el dolor de una vez. Un producto Danulux Pharma. En Orlando Truck te ofrecemos camiones importados, Freinliner, International, Mackie, Susu, Fuso. Encontrarás grúas, plataformas, cabezotes, furgones, termoquín, o te lo confeccionamos a tu necesidad. Contamos con venta de accesorios y repuestos nuevos y usados, venta e instalación de rampas. Fabricación de plataformas y furgones de desaboyadura y pintura, todo lo que necesitas lo encuentras en Orlando Truck. Autopista Duarte, tramo Puñal, Santiago, teléfono 809-576-5062, Orlando Truck, camiones listos para su nuevo recorrido. En Gurabo, Santiago, Super Valerio, el supermercado que tanto esperaba, donde lo encuentras todo, productos frescos, carnes directos, desde nuestra finca a su mesa. Contamos con nuestra propia panadería y repostería. Los martes dos por uno en pan, miércoles son de vegetales, jueves especial en nuestra carnicería. Solicita tu tarjeta con la cual acumulas puntos y puedes canjear para tu próxima compra. Amplio parqueo vigilado, aceptamos toda la tarjeta de crédito. Super Valerio, kilómetro 6, Curabo, teléfono 809-736-3825, Santiago. Ayer, Domingo Hidalgo nos hablaba sobre el caso del hombre que le quitó la vida a su expareja y luego se quitó la vida, pero en el interín, él hirió, le propinó una herida de bala al señor Nicolás Toribio, alias Cachirula, 76 años. Roberto Antonio Sarsuel Almonte es el victimario, el que le quitó la vida a la joven Navidad, el liberato, y luego se quitó la vida. Entonces, el caballero nos narra en qué circunstancias resultó herido. Yo cuando vengo ella para acá, veo a Rubeto que viene para arriba de ella, cuando la coge, y yo estoy ahí, que voy a... yo no sabía cómo, qué hacer, porque no tenía... El hombre tiene un arma en la mano. Tiene un arma en la mano, pero qué pasa, cuando le hice así, que ella cogió, pues lo moño, digo yo, ¿cuántos disparos tú escuchaste que le hizo a ella? Dos. Dos disparos. Ella aquí. El del cuello, o sea, que él agarró y le disparó con ella agarrada. ¿A qué más ropa? Le cayó así. Boca abajo. Boca abajo. ¿Y ahí fue que tú le dijiste a él? Entonces yo le dije a él, 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 yo, yo, pues síganlo, que él no está lejos, ella cayó boca abajo. Y entonces, ¿cuándo es que él te hace el disparo a ti? Ahí, ahí, en ese mismo momento. ¿Cuándo, cuándo, cuándo, o sea? Hoy. Hoy, pero que cuándo, en el momento, que tú le dijiste para que él te disparara. Sí, cuando ahí le llegó a él, lo tiró a ella, que la mató, ahí fue que él me dio. ¿Tú le dijiste, caramba? Caramba, ver lo que tú hiciste ahí. ¿Y ahí él te dispara a ti? Sí, ahí me dispara a mí cuando yo iba para arriba. ¿Cuántos disparos te hizo a ti? No, mi amor, uno solo. ¿Uno solo? Uno solo, mi amor. ¿Entonces te lo pegó en el pie? Sí, ahí. ¿Y ahí él se va? Sí, cogió por ahí. Yo le digo, persiganlo, persiganlo. Entonces, este muchacho de, ¿cómo se llama? Este, sale, me coge la mano para que vaya el minuto. Uy, espérate, espérate, que no puedo caminar, espérate. Ustedes recuerdan que en el 2014 le quitaron la vida a nuestro buen amigo Newton González. Éramos compañeros, trabajó mucho tiempo camarógrafo, máster, productor en el mundo de la televisión, etc. Un joven muy conocido, en el 2014 fue asesinado en la avenida Bartolomé Colón, en esta ciudad de Santiago, muy próximo a la antigua base aérea donde funciona el comando Cibao Central, hace seis años. Y ese caso se quedó en la gaveta y su madre, doña Juanita Montes de Oca, lo recuerda otra vez en el aniversario número seis y dice que lamentablemente las autoridades no han hecho nada con relación a ese caso. La inquietud mía es que el general de Santiago, por cierto, un señor muy amable, conocía muy bien a Newton y fue muy amable, nos recibió. Yo me he quedado esperando algo, el fiscal, el procurador fiscal, nada, nadie se ha acordado de mi hijo. Yo sé que es un momento al asesino, le va a llegar, porque yo creo en Dios, yo quiero morir tranquila, no hacerle daño a nadie. Yo espero que ese Dios me va a hacer la justicia, aunque sea después de muerta. Mi cadáver va a descansar cuando yo vea la justicia divina, porque la de la tierra me he quedado esperando y nada. Nada, ya mi hijo se ha olvidado, seis años cumplió. Sin embargo, yo veo otros casos que de una vez aparecen, de una vez aparecen el asesino. ¿Cuál es el misterio que encierra esto? ¿Cuál es el misterio que encierra esto? Su esposo murió de la angustia. Sí, era de un derrame cerebral, sí, un derrame. ¿Esperando este caso? Sí, estábamos esperando que nos llamaran o algo, pero nadie ha llamado, seis años esperando y yo desfalleciendo estoy. Usted no depende de nada, de nadie. ¿De qué? Dios, yo tengo la gracia divina de Dios que no me desampara, Dios. ¿Qué más usted necesita? Imagínate, amor, y mi esposo. Yo no tengo nada que hacer, nada. Ya ella dice que lo que espera es que Dios meta su mano. Vamos a la pausa. Óptica Oviedo te ayuda en tiempos de crisis. Todos los martes, al comprar la montura, obtienes los cristales gratis. Y los jueves, al adquirir los cristales, la montura es completamente gratis. Visítanos y aprovecha nuestras grandes ofertas. Recuerda traer tu mascarilla y mantener el distanciamiento social. Para más información, síganos en nuestras redes sociales como Óptica Oviedo. Óptica Oviedo, más que óptica. Algunas condiciones aplican. En Orlando Truck, te ofrecemos camiones importados Freeliner, Internacional, Mag, Isuzu y Fuso. Encontrarás grúas, plataformas, cabezotes, furgones, termo clean o te lo confeccionamos a tu necesidad. Contamos con venta de accesorios y repuestos nuevos y usados. Eliminación del sistema ecológico. Venta e instalación de rampas. Fabricación de plataformas y furgones y desabolladura y pintura. Todo lo que necesitas, lo encuentras en Orlando Truck. Autopista Duarte, kilómetro ocho y medio Santiago de los Caballeros. Ocho cero nueve cinco siete seis cincuenta seis dos. ¡Orlando yo! Camiones listos para su nuevo recorrido. Sí, lo sabemos. Sabemos que es un inusual reto el que enfrentamos. Que extrañas reír, celebrar y abrazar a tus seres queridos. Y que tienes decisiones complejas que afrontar por ti y tu familia. En estos tiempos de incertidumbre, cuentas con el soporte de Copmedica. Hemos diseñado medidas pensando en tu bienestar financiero. Conócelas entrando a copmedica.com o escríbenos a quédateencasa.com para más detalles. Estamos aquí para ti y recorreremos este camino a tu lado. Con la única misión de proteger tu futuro. Somos Copmedica. ¿Cómo vamos a proteger tu salud y tu voto este cinco de julio? Primero, todos deberán desinfectar sus manos con alcohol o gel antibacterial. Los miembros del colegio electoral contarán con un kit desinfectante. Los electores entrarán uno por uno utilizando mascarillas a una distancia de dos metros. Las cédulas y marcadores serán desinfectados con cada votante. Por último, todos se retirarán a sus hogares para evitar aglomeraciones. Con estas medidas, protegemos tu salud y la de nuestra democracia. Junta Central Electoral. Pide, pide, pide. Del campo a tu mesa te servimos el mejor arroz dominicano. Don Octavio. En calidad y servicio, el mejor del país. El más exquisito en tus comidas. Con un sabor inigualable. Pruébalo y no lo cambiarás por ninguno. Es que Don Octavio es un arroz limpio. Se le siente ese sabor criollo. Buenísimo. Contamos con la más alta tecnología para el procesamiento y empacado. Arroz Don Octavio. Procesado y distribuido por Arrocera Reyes Tejada. Carretera Esperanza Mao. 809-585-8045 y 829-650-1917. Pide lo que quieras. Y yo te lo doy. Los resultados comprobados por más de 35 años de servicio nos hacen ser líder en repuestos y maquinarias Danilo Hidalgo. La asesoría a nuestros clientes y la formación de nuestro personal ha sido nuestro compromiso. Y es que en repuestos nuevos y usados y equipos agroindustriales somos símbolo de calidad. Danilo Hidalgo. Importadores de repuestos para vehículos y maquinarias. Danilo Hidalgo. 809-241-8259. Autopista Joaquín Balaguer, kilómetro 5, Santiago. Y en la web www.danilohidalgo.com.de Con fiabilidad garantizada. Otra vez en Santiago, los dueños de gimnasio realizaron una vigilia. Marcha hacia el ayuntamiento. Hacen un llamado al gobierno para que les permitan abrir sus negocios cumpliendo con el protocolo. Bien, aquí tenemos la mayoría de dueños de gimnasio de Santiago. Tenemos personas de Samaná, de Las Romanas, representando, de Puerto Plata, de La Vega, de Bonao. Estamos exigiendo al señor presidente que se nos dé una explicación. ¿Por qué se están burlando de nosotros? ¿Por qué abren el día 8 los parques para entrenamiento de alto funcionamiento? ¿Y nosotros qué somos? Nosotros podemos llevar un protocolo excelentemente mejor que cualquier comercio. ¿Por qué nos dejan fuera? Somos más de 20.000 entrenadores a nivel nacional que vivimos de esto. Tenemos colegas que le han pedido locales. Se han visto en la necesidad de botar su esfuerzo a la basura por un descuido del gobierno. Entonces, queremos una respuesta, señor presidente. ¿Qué vamos a hacer con nosotros, señores? ¿Qué va a pasar con nosotros, con los bancos, con los préstamos? Ok. ¿Tu nombre, hermano? A Mauri Moreno. Llegaron al ayuntamiento, no los recibieron. Estamos aquí en el ayuntamiento de Santiago, donde Abel Martínez. Donde él una vez nos recibió, a mí personalmente me recibió. Nunca nos dio palabra y porque estamos aquí, me llamaron directamente una de las personas que trabaja con él y me acaba de decir que esta no era la manera que después del 5 nos iban a ayudar, que primero era el voto y después la ayuda. Oigan eso, señores. Primero era el voto y después la ayuda. O sea, que no negó la ayuda. Simplemente nos dijo, ah, pues está bien, ok, amén. Nosotros votamos. Y si usted quería el voto de nosotros, se equivocó. Nosotros no somos políticos. La palabra vale por la persona. Reporta Federico Rután al presidente Medina. 108 familias desalojadas de los Haitíes le están pidiendo que por favor disponga de los pagos que le prometieron. Esa problema, nosotros tenemos varios tiempos exigiéndola. Y en la capital hay un listado de eso. El que Pringuevo es el mismo. Y todo el tiempo un can y un can porque el presidente de la república parece que cree que los pobres no necesitan. Nosotros quisiera que el señor presidente resuelva nuestro problema. Porque si quien quiera el voto en esta campaña, que resuelva porque tiene un nuevo candidato. Y quisiera que nos resuelva porque nos estamos poniendo dos mojigangas. Señor presidente, Danilo Medina Sánchez. Si usted prometió cumplir con nosotros ya a la fecha de usted salir y usted tiene un nuevo candidato que usted lo apoya, ¿qué usted no puede pedir a nosotros? Yo creo que nada. Y para pedirnos a nosotros usted debe de cumplir. Es lo único que tengo para hacerle saber a usted de la indignación del grupo en general. Manuel Álvarez está en uno de los mercados de Dajabón y esta es la solicitud que hacen allí. Adelante, Manuel. Buenas tardes, señor Gutiérrez. Vendedores de mercados viejos de Dajabón alegan de que la venta hoy lunes es muy lenta debido a que en Dajabón hay mucho COVID y además que la situación económica no está muy buena. Oye, la venta está un poquito floja porque usted sabe que estamos en próximas elecciones y hay poco dinero en la calle y la gente tiene miedo a venir al mercado. Nosotros le explicamos a la gente que van al mercado que no tiene problemas. A ella floja. A ella floja. A ella floja. A ella floja. El viernes se estuvo vuelto. Tiene mucha gente. Tiene mucha gente. Esto te lo atribuye que está floja el mercado. A la pandemia. A la pandemia a la gente le cogió miedo que por aquí seca el COVID y la gente viene menos. ¿Los precios se han mantenido estables? Sí, los precios, sí. Bueno, la venta se ha mantenido un poco ahí. Tú sabes, el medio flojo hoy es lunes. Tú sabes que lo une un día más flojo. Y además que hay muchos casos de COVID aquí en Dajabón. Entonces la gente tiene temor. La gente no está saliendo mucho en la calle. Tú sabes lo que es necesario y lo que tienen colmado alguna gente. Después todo el mundo sale a la calle porque aquí hay casos ahora. Tú sabes que antes no se me ha necesitado otro caso como ahora. ¿Ustedes van a elaborar este viernes? Yo quiero decir, normal, normal, igual. Viernes y es posible que es lunes porque tú sabes que eso no tiene que ver con el deseo porque hay elecciones y no se quiere decir que se van a dejar de comer. Para José Gutiérrez por CDN, en cámara, Ojara Pérez. Les habló Manuel Álvarez. Muy bien, gracias Manuel. En La Vega, Miguel conversó con César Arturo Abreu, Césarito de Los Bomberos. Habla sobre un incendio en las lomas de Guayhuí. Coronel, un incendio que se dio en la loma de Guayhuí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se ha determinado qué fue lo que produjo el incendio? Bueno, hasta ahora, manos criminales, como siempre, personas del lugar, no hemos identificado quién, eso no es nuestro trabajo. Nosotros fuimos en ayuda y a darle una mano a los bomberos forestales de mi amigo Daniel Abreu. Nosotros trabajamos junto con ellos con dos camiones salvaguardando las casas que están ahí ya en Guayhuí, que iban a coger peligro. Y se trabajó conjuntamente con ellos en un contrafuego. Eso quiere decir que antes de que ese fuego pudiera alcanzar la loma, ya nosotros habíamos dado fuego abajo para que ahí mismo se detuviera. Fue un trabajo muy intenso. Todavía los muchachos, hay varios de los forestales que están allá, pero está todo controlado, gracias a Dios. Nosotros lo que esperamos es que el señor ministro de Medio Ambiente pues mantenga eso vigilado, como él nos dijo, que iba a haber una policía ambiental siempre vigilante ante cualquier tipo de incidentes de esa naturaleza. Ya hemos ido a muchos incidentes, ya hemos ido a muchos eventos de esa naturaleza y no hemos visto a ningún policía ambiental. Es grave la denuncia. Seguimos en la vega, pero en Gimabajo, la familia Porto Real Mejía, en Gimabajo, nos dice Radame Sánchez, se opone a la venta de un terreno que según ellos es irregular. Expresaron que quien está detrás de la venta del terreno es un caballero que dicho terreno pertenece a una herencia y esta es la versión que ellos dan. Lo van a vender y es de una herencia. Mira que es usted, este terreno es de la propiedad, es propiedad de Adela, Adela Porto Real, que era mi bisabuela. Es decir, que esto es una asociación, Adela Porto Real tuvo cuatro hijos. O sea, los cuatro hijos, yo soy nieto de Josefa, que era Adela, hija de Adela Porto Real. Hay una parte que son los meninas que se han apoderado de esto, lo quieren vender, lo están vendiendo, o Dali está vendiendo esto, no sabiendo que documentos reales están aquí a nombre de Adela Porto Real. O Dali es de la familia. O Dali pertenece a una parte de la familia, a uno de los hijos de Adela. Ellos eran uno de los hijos de Adela, pero somos cuatro, somos cuatro de la familia heredera. Es decir, que nosotros nos oponemos totalmente a la venta de ese terreno y el que lo haya comprado va a perder su dinero porque está notificado en el flamio a nombre de quién está ese terreno. Gracias, Radame Sánchez, por el reporte. Vamos a la pausa. ¿Tienes un dolor fuerte después de un día difícil? Tranquila, para eso tienes el alivio rápido y confiable de acetaminofén MK. MK, medicamentos confiables. Todos hemos aprendido algo en esta cuarentena. En esta cuarentena he aprendido a diferencia del ciclito y el trinidad. Y yo, a ayudarlos a mis supermeros, que es el ser humano mayor, eso es. Y tú, ¿qué has aprendido en esta cuarentena? Mi amor, ¿qué te pasa? Malo de la gripe. No te preocupes, yo te tengo la solución. Pain Max a ti gripal para que salga de esa gripe de una vez. Pain Max anti gripal. Alivia todos los síntomas de la gripe como fiebre, dolor de cuerpo, rinitis, estornudos y dolor de cabeza. Pain Max anti gripal ahora también en T. Con una fórmula especial que te ayuda a reponer de esos terribles síntomas de la gripe. Pain Max, el del sobrecito va a ver. Ahora en T. Te paran de una vez. Pain Max anti gripal. Nos tomamos la gripe en serie. Un producto Iberofármacos. Jugar en Leisa ahora es más fácil y cómodo. Con nuestra aplicación disponible en Apple Store y Play Store descarga con un clic y juega. Loto, Loto Más, Super Más, Loto Pool, Super Kino TV, Quiniela y Palé Electrónico, Pega 3 Más, Super Palé y además Quiniela de la Lotería Nacional, Real y Loteca. No te pierdas la oportunidad de ser el próximo millonario de Leisa. Leisa, tu única loto, la fábrica de millonarios. ¿Sabes qué importante es hoy ser previsivo? ¿Estás tú y tu familia preparados para el futuro? Tranquilo. Llegó el momento de ser previsivo y estar tranquilo. Lo que toda familia de Santiago debe tener. Jardines del Recuerdo Santiago, primeros en ofrecer previsión familiar fácil y para todos. Porque ahora más que nunca, la previsión familiar no tiene precio. Que no te tome por sorpresa. Jardines del Recuerdo Santiago, previsión familiar fácil y para todos. Llama ya o visítalo. Vamos a pedir asfalto. Limber estuvo en una comunidad de Moca, Barrio Sal, si puede, donde hay una cañada, también hay problemas con materia fecal, una pocilga, muy malas las condiciones en las que viven en estas comunidades de Moca, están desesperados, sobre todo el barrio Sal, si puede, esa es la situación que están denunciando. Dicen que están cansados de pedirle a las autoridades competentes que resuelvan eso. Miren, ahí, en ese lugar, es que ellos están denunciando lo que ocurre. Vamos a escuchar. que se diga que en cuanto a la cohesión de la cañada, ha cansado uno de bregar con eso, con las autoridades, llamarlo a la atención, que vengan en auxilio de uno y nunca vienen. Cansada de eso, yo he ido a todos los canales, yo he traído aquí hasta el canal, hasta el 37 traje yo a mí, y las autoridades no le ponen caso a uno, y eso derrumbándose, cada día más se derrumba un pedazo. Un llamado a la autoridad de competentes para que vengan a resolver esta situación en Salsicuede. La cañada es una contaminación que es imposible que estén en medio de una comunidad como esta, Salsicuede. No hay maíz fino que tenga las enfermedades con esta cañada, los niños con dengue, traquiña, y más con una postura de puerto en el mismo centro de la ciudad. Mira. Exacto, ahí está, la imagen vale más que mil palabras. Protestaron en la prolongación de la Circunvalación Norte aquí en Santiago, que la están terminando, pero entonces le están aplicando a las calles de acceso a la Circunvalación Norte la prolongación, lo que uno ha llamado un asfalto odontológico, porque solo asfaltan las bocas de calle algunos metros. ¿Con el asfalto qué es lo que pasa? Queremos la calle directa para allá porque si usted comienza a comer como completo, echaron un pedacito nada más y la queremos directa. Nada más te quieren asfaltar la boquita. ¿Ah? La boquita nada más quieren asfaltar. Exactamente. Queremos la calle entera porque eso es más real. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Uno tiene que pagar una cosa de baño y ya se lo que trabaja? No, no. ¿Qué es lo que está pasando? Oye, ¿cómo era el mágico que está haciendo daño? ¿Qué es lo que está pasando? Queremos la calle con usted pero que hay problemas. ¡Una juega! 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 Residentes comunitarios del residencial Cecilia, reparto del Este en Santiago, le piden a las autoridades competentes resolver un problema que los está afectando. Al menos 15 ciudadanos haitianos que se mudaron en el antiguo local del Banco Agrícola, de esta ciudad de Santiago, en la avenida Juan Pablo Duarte, y el desorden es grande. ¿Cuál es la situación que ustedes tienen aquí? Actualmente en el antiguo Banco Agrícola ha sido invadido por unos haitianos. Al principio estaban tranquilos, pero luego de pasados los días han llegado más altos. O sea, haitianos adultos fumando, masturbándose. O sea, es algo que está fuera del control, se bañan sin ropa, entonces uno vive justo detrás. No tiene privacidad, no tiene niños, o sea, es una falta de respeto. Se le ha dicho, se le ha hablado, ellos siguen como dueños de ese lugar. Aparte de eso, el banco está muy descuidado, hay ratones, cucarachas, que aunque uno fumille de su lado, se penetran desde el banco. Sí, ellos hacen sus necesidades. Próximo me queda mi cocina y el mal olor ya no se soporta. No tienen día, todos los días, desde ayer fue el día en que se le hizo un video, que yo se lo mandé al señor José Gutiérrez, donde ellos ahí se bañan desnudos, lavan sus ropas y hacen todo tipo de desastres. Ya nosotros estamos cansados como comunidad y por favor pedimos que nos ayuden en este sentido, porque son jóvenes que no tienen domicilio, no tienen paro, no tienen a nadie y hacen y deshacen. En el día, hace tres días tiraban piedras que llegaban hasta mi terraza, peñones de piedra que matan a una... Y esto no es nuevo, en el pasado reciente hemos planteado la misma denuncia. El Grupo Linda adquirió las acciones de AES Dominicana en Itavo. Vamos a escuchar al ingeniero Félix García, presidente del Grupo Linda, al anunciar el acuerdo. Estamos acá para suscribir este acuerdo transaccional, en donde estaremos haciendo una transferencia, iniciando todo el proceso de transferencia de la participación de AES Dominicana en la empresa generadora de electricidad Itavo, uno de los activos más importantes del parque de generación eléctrico dominicano. El tipo de transacción que estamos realizando es muy significativo por el monto, el sector involucrado y por las circunstancias actuales. Nos compromete además a transformar con el tiempo y de manera continua nuestra forma de producirla, hasta hacerlo de una manera totalmente amigable con el medio ambiente. Ahí está Don Félix García, sobre el Grupo Linda, que adquirió las acciones de AES Dominicana en Itavo. En Fuente de Luz Memorial Service, encuentras una solución integral y completa, donde se conservan y se expone la naturaleza en su más bella expresión, conjugándose armoniosamente la paz y la tranquilidad, ofreciendo los conceptos más modernos de parques cementerios en la República Dominicana. Aprovecha este mes el bono inicial para las familias de Santiago y San Francisco de Macorís y facilita aún más la adquisición de lotes, sardines familiares o servicios funerarios con sólo una llamada. Recibirás el apoyo de uno de nuestros asesores. Teléfonos 809-241-0114 en Santiago y 809-725-1515 en San Francisco de Macorís o en nuestra página cementeriofuentedeluz.com. Fortalece a tiempo tus defensas con Sacagrip, porque Sacagrip contiene ingredientes 100% naturales que fortalecen el sistema inmune y nos protegen contra la gripe e influencia. Así que evitemos la gripe y otras enfermedades causadas por virus con Sacagrip. Sacagrip, el que te ayuda a sacar la gripe, un producto Rangel. Adelante, Fellito, con las deportivas. Saludos, amigos televidentes. Llegamos a las deportivas en José Gutiérrez por CDN. La Grandes Ligas, el plan es, parte del plan, los jugadores deben reportarse el día 1 de julio. El opening day sería los días 23 y 24. Temporada de 60 partidos, 40 divisionales y 20 interligas. Bateador designado para ambas ligas. O sea que el lanzador no va a batear ni a la Liga Nacional siquiera. Fecha límite de cambio está fijada para el 31 de agosto. Entonces cuando un partido vaya a extraer, se abrirá la entrada con un corredor en segunda. Eso como forma de agilizar, ¿verdad? Que los partidos no se extiendan por lo menos. En cuanto a República Dominicana, ayer el ministro de Deportes, Danilo Díaz, anunció la fase de regreso a los entrenamientos en una rueda de prensa que celebró en el Ministerio de Deportes. El 2 de julio, entonces abrirán tenis y gol. El 8, tenis de mesa y natación. El 15 de julio, los deportes de conjunto como baloncesto, béisbol, fútbol, sala y voleibol. El 21 de julio, deportes de contacto, judo, karate y gimnasia. A propósito de la Federación Dominicana de Baloncesto, Ferdon Bale está convocando a las universidades para un torneo en julio universitario de 3 para 3, atendiendo al mandato de la PIVA, que ordena campeonato mundial, competición de equipos nacionales, habrá walkthrough, torneos nacionales, torneos escolares, torneos universitarios, que es el que toca, torneos militares y organizadores y promotores. Rodando con etiqueta negra. La marca premium en piezas para motocicletas y pasola. Ahora también te ofrece la mejor coma del mercado. Etiqueta negra, división de gomas en Santiago. Teléfono 809-724-1733. Rodando con etiqueta negra. Para las próximas elecciones extraordinarias presidenciales, senatoriales y de diputaciones del 5 de julio, te invitamos a confirmar tu colegio y recinto electoral en elecciones2020.do slash verificate. Junta Central Electoral. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Winny Tronet. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Winny Tronet. Ponte Nitro de una vez, con planes de 12, 24 y 36. Con lo rápido y barato que será tu internet, quería ver la movie, ya lo puedes ver. Winny Tronet, el streaming no hay problema, te cargas rapidito y comparte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera y lo mejor de todo que rinde en tu cartera. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Winny Tronet. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Winny Tronet. Mensaje de salud sobre el COVID-19. Soy el doctor Plutarco Arias, neumólogo de la Clínica de América del Norte. En estos momentos, el país y el mundo atraviesan por la difícil situación de la presencia de la enfermedad COVID-19, producida por un virus del tipo de coronavirus que mayormente ataca al aparato respiratorio, iniciando su sintomatología por las vías aéreas superiores, obstrucción de la nariz y molestia en la garganta. Si tienes fiebre, tos y dificultad respiratoria, evita salir de tu casa y consulta a tu médico. Los médicos están para tratarnos los síntomas de la enfermedad, pero la responsabilidad de frenar la propagación es mía, tuya y de todos. Estamos haciendo un llamado. Primero, que mantengamos la calma. Segundo, que nos mantengamos en los hogares, evitando el contacto con el conglomerado de personas. Por favor, quédate en casa. Aportando para la salud de todos. Cooperativa La Altagracia. El cooperativismo es solución. Cemento Panam. Máxima resistencia. La vida nos ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa. Es la orden. Seis pies de distancia entre unos y otros. Guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar. Pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol. Pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Puede impedirnos estar a kilómetros de distancia. Aún así, desde cada hogar y con cada taza, seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí. Pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. No se apure, que eso lo resuelvo yo. En la ganadera, yo hallo dos tipos de embutidos para deleitar mi paladar. ¡Hazamos que son embutidos con calidad de primera! ¡Embutido de la ganadera! ¡Se está aquí! Los resultados comprobados por más de treinta y cinco años de servicio nos hacen ser líder en repuestos y maquinarias Danilo Hidalgo. La asesoría a nuestros clientes y la formación de nuestro personal ha sido nuestro compromiso. Y es que en repuestos nuevos y usados y equipos agroindustriales somos símbolo de calidad. Importadores de repuestos para vehículos y maquinarias Danilo Hidalgo 809-241-8259 Autopista Joaquín Balaguer, kilómetro 5, Santiago y en la web www.danilohidalgo.com.de Danilo Hidalgo Al final nos reportan desaparecido a Eladio Simeón Rodríguez Mejía 59 años reside en La Vega desde el jueves no se sabe nada de él por favor, Eladio apostamos a que se encuentre en un estado de reflexión pero comunícate con tus familiares urgente con nosotros también por favor terminamos buenas tardes gracias por su atención hasta mañana